No, 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 no Yo asi no mas le voy a jugarlo Yo asi no mas le voy a jugarlo Jajaja Ale que cuenta Ale uno tengo que contarlo 3 1 2 3 2 3 2 1 Ya Ya Arranca la carrera señores Donde veo el camino Seguimos 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 Hija de puta 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 Que paso de ellos Ay ay mina Ay Quien piso la mina boludo Cate Jajaja Tu Tengo Que Tengo ¿Dónde se comieron la reina? ¿Dónde se comieron la reina? ¿Dónde se comieron la reina? Yo para ser popular no más, hola ¿Dónde se comieron?